Bueno, que va a ayudar. No cobraba. No, para ayudar le va a hacer la guita. Los trabajos que te daba de los dólares. Te interesa de bien. ¿Cuán es que carriaba? Lo manejaba él. Nosotros, incluso te digo más, vendimos el camión. Y toda la ganancia del camión. Lo dejamos. Pero ¿cuál es que carriaba? ¿Cuál sabe? Todo, los camiones, todo dejamos. No tenemos un peso, ni para... ¿Cómo le dices? Hay 15 personas y no van a saber nada. Yo soy jubilante, vivo la mínima. Mi marido no se jubiló. Está sin trabajo. No es mentira, yo no miento Míreme No miento, no miento Usted miente, usted miente Porque usted no puede decir que no sabía nada Usted no puede decir que no sabía nada Yo no sé el arreglo que tenía de plata Ahí otra cosa Yo no lo tengo en mi nombre Ahí está No hay una comisión, papá No hay una comisión El 8, el 10 Bueno, si tomaba por el 4 El gordo le daba la diferencia Así es la historia Bueno, a mí me llamó Juan ahí una vez Para grabar los papeles de Néstor ahí Esa era de la hermana En la financiera 27 y 20 Bueno, Juan me llamó ahí Entre Juan y todos los que andan a ver El abogado del municipio ¿Habría que ir al municipio? ¿A mí cuál me citó a mi familia? ¿Habría que ir al municipio? ¿Apareció un auto?